Soy tu amigo Lortel Dinastía Moreno, pero tú ya me conoces, les quiero mandar un fuerte abrazo, felicitaciones a Lucha Libre y el Arte del Gosh, que cumplan muchos, muchos años más. Próximamente nos veremos. Saludos de tu amigo Lortel Dinastía Moreno por siempre. Felicidades, Ush. Y más que nada, muchas felicidades por tus cinco años de trayectoria que tienes, que son verdaderamente increíbles, muy apasionantes en las entrevistas, muy, la verdad que se impacta uno de ver por la clase de preguntas que haces, muy serias, muy profesionales, y eso es de mi agrado, porque estamos narrando lo que es verdaderamente la Lucha Libre, que es muy conocida a nivel mundial. Felicidades por los restos de cinco años, el Arte del Gosh, y sabemos que vas a seguir muchos años más, que Dios te bendiga, felicidades. Un saludo a la afición, a la Lucha Libre, pero muy especial, para el canal del Arte del Gosh, de mi amigo Osvaldo, que está cumpliendo su quinto aniversario, esperemos que con ese trabajo que ha realizado para sostenerse ya cinco años, se sostenga muchísimos años más, y darle gracias, porque gracias a él, muchas de las estrellas, de las leyendas de antaño, la gente nos conoce todavía por su canal. Muchas gracias, que sigas cumpliendo muchos años, amigo Osvaldo, felicidades. Muy buenas noches, queridos amigos y aficionados a este bello deporte que es la Lucha Libre. En esta ocasión, les saluda su amigo Padrino, y esta noche quiero enviarle, en forma muy especial, mis felicitaciones más sinceras al programa de YouTube, el Arte del Gosh. Y de forma muy especial, a ti, mi querido amigo Osvaldo, porque eres un hombre que a base de esfuerzo, trabajo y constancia, lo has logrado. Muchas felicidades y que sean muchos más. Te desea sinceramente, tu amigo El Padrino. Saludos y felicitaciones al canal de YouTube del Arte del Gosh. Mi buen amigo Osvaldo, te felicito por este quinto aniversario, y que sean muchos más, por esta gran labor que estás haciendo. Tu amigo Arimán te envía un cordial abrazo. Hasta pronto. ¿Qué tal, mis amigos? Quiero mandar un saludo y una felicitación a mi amigo Waldo, y su canal de YouTube, el Arte del Gosh, por este aniversario que estás cumpliendo, y un abrazo desde aquí, tu amigo Miserio Blanco III. Mucho éxito. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Damián El Guerrero. Quiero hacer una extensa felicitación a la página de Lucha Libre, el Arte del Gosh. Gran página donde hemos conocido la trayectoria, las anécdotas de grandes leyendas. Muchas felicidades, mis amigos del Arte del Gosh. Les mando un gran abrazo. Que sigan esos éxitos. Adelante, su amigo Damián El Guerrero. Les dice muchas felicidades. Hola, amigos. Los saluda su amigo Condor Azul, y les felicita por su quinto aniversario a todos los integrantes del canal El Arte del Gosh. Ánimo. Adelante y que sigan los éxitos. Un abrazo. Muy buenas tardes. Amigos del Arte del Gosh, cumplir cinco años no es fácil. Ustedes han picado piedra a pesar de la pandemia. Se han preocupado por seguirnos dando a conocer a todos los grandes elementos de los años setentas ochentas. Mil felicitaciones. Un caravoso abrazo. Sigan festejándonos cinco, diez, quince, veinte, doscientos años. Un fuerte abrazo de su amigo Viento Negro. ¿Qué tal, amigos? Les da un saludo su amigo Shibata. Aquí felicitando al canal del Arte del Gosh por su quinto aniversario. Un programa que le da vida a la lucha libre. Y que sean, que sean, que sean muchos, muchos años más. Saludos, su amigo Shibata. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Pequeño Kid. Solo para enviarles un saludo y una felicitación a nuestros amigos del Arte del Gosh. Que Diosito los bendiga. Muchas felicidades por su quinto aniversario. Y recuerden que para llegar al triunfo solo se necesita un salto de fe.